Hola, ¿cómo están? Chiquita, ¿quieres abuelita? ¿Quieres abuelita? ¿Quieres abuelita? ¿Aguita? ¿Tacita? Chiquita. I love you. Me dio un enguatazo. Hay que amar muchísimo y cuidar todavía más a nuestras mascotas porque son una parte muy importante de nuestras vidas Yo siempre he pensado que los pelitos nuestras mascotas nos quieren a pesar de todo. Pero hoy estamos aquí para platicar de cómo tener el cabello hermoso y les voy a dar unos tips que son muy importantes y de verdad, si ustedes los siguen y los toman en cuenta van a tener el cabello mejor que nunca. ¿Y ustedes qué creen? No se lo digan a nadie. ¡Pero nadie! Es que mi cabello naturalmente como ya les he dicho en otros videos, pero no les digan a nadie es un cabello bien complicado alguien me escribía es que es un cabello adolescente rebelde hace lo que se le da la gana la verdad sí y he aprendido a arreglarlo y he aprendido a cuidarlo y he visto cambios pero impresionantes ustedes vean mis primeros videos como el cabello se me ve mucho más frizzy y de verdad es que no lo podía domar me lo peinaba quedaba hermoso y a los 3 minutos como el Hulk era una cosa pero verdaderamente parecía cabello diabólico uno de los tips que les voy a dar y muy importante es no cepillen su cabello mojado porque es cuando más frágil está y la verdad como que se hace elástico y se maltrata un consejo que yo les doy es cuando tengan el acondicionador en la regadera lo desenredan con un cepillo lo dejan secar al natural o cuando ya tiene como 20% nada más de agua toman como dije este y comienzan desde abajo hacia arriba no hagan esto no tironeen porque entonces estamos tratando por una parte de vernos bien y por otra nos estamos maltratando el cabello este yo sé que es un gran sacrificio pero de verdad que funciona cuando esté el cabello muy mal muy mal y ustedes digan de verdad necesito hacer algo dos semanas si lo logran sin hacerse nada nada de plancha nada de secadora anden con colitas de caballo se ven muy monas con una pinza sacrifiquense un poco porque la verdad esto yo lo hice y lo hago cada vez que yo siento que mi cabello ya no puede más y créanme que así me pongo a hacer videos y luego digo ojalá nadie lo vea ojalá nadie lo vea pero la verdad es la única manera de dejar libre a ese cabello de los calores de las planchas de todo ese tipo de cosas que sí mal hagan su shampoo con esto quiero decir que no porque compren un shampoo que diga que es para cabello seco o cabello hidratado o cabello rizo o cabello planchado o cabello rebelde o cabello bueno mira los 50 cabellos hay pónganle aceite de oliva extra virgen yo tengo una receta de youtube que es el famoso shampoo de la cebolla que la verdad que además de que si estimula el crecimiento el cabello se hace más suavecito más firme ahora yo sé que todo no es para todos pero tenemos que empezar a experimentar agréguenle a su shampoo una cucharada supera de aceite de oliva extra virgen y verán un cabello mucho más hidratado una vez a la semana usa un acondicionador profundo que lo dejes unos 20 o 15 minutos mientras estás en la regadera rasurándote o haciendo otra cosita o jugando con un barquito o un patito yo a mis acondicionadores les meto una cucharada de miel de abeja y la verdad me funciona suaviza muchísimo los cabellos rebeldes si tu cabello está muy mal tratado no dejes de hacerte un tratamiento al menos una vez a la semana pero si lo traes desastroso ponte en plan de hacer lo mínimo tres veces a la semana yo he puesto aquí una variedad de tratamientos con la emulsión Scott con yemas de huevo maravilla para el cabello y natural tratamiento nocturno antifreeze fue uno de los que más me reparó el cabello por favor vayan atrás vayan atrás y vean esos pelos de estropajo que yo andaba trayendo y no podía hacer nada comencé a tratarme con productos naturales como los que yo comparto con ustedes acá y la verdad es que noté una gran diferencia aquí me van a odiar pero la verdad que si el cabello ya está muy mal esas puntas están pero pero así que ya no las soportamos que se nos ve como paja que no nos están fusionando los tratamientos sí un poquitito de despunte si no te atreves a cortarte muchos centímetros de una sola vez yo te recomiendo que vayas poquito a poquito que vayas cada cuatro cinco semanas y te cortes un poquitito para que no lo notes tan agresivo y comiences a cuidar muchísimo tu cabello con hidratantes y con los tratamientos que aquí estamos manejando si usas plancha y este tipo de artefactos que sean de cerámica que sean buenos para tu cabello y otro tip muy importante es que a veces el cabello frizzy sucede porque nos secamos el cabello con la secadora y dejamos como un 10 o un 15% sin secar y automáticamente ¡pom! se esponja entonces si te está secando el cabello que quede completamente seco para evitar el frizz usen este protector de calor o el que ustedes quieran y les esté funcionando porque es una manera de no perder esa hidratación natural del cabello con el calor si vives en uno de esos ambientes que el calor la humedad todo esto afecta muchísimo al cabello no te olvides de usar tus aceites para el cabello porque lo mantiene hidratado y aunque no creas mucho en su lugar yo te voy a dar un ejemplo yo soy fan el aceite de oliva extra virgen para mi cabello incluso para mi carita entonces si te pones un poquitito como lo que tú ves acá no es tanto ¿ok? estamos evitando el frizz puedes usar también el aceite de argan que es una maravilla y a la vez alimentando el cabello o sea no estoy usando un producto sintético que me va a dar una apariencia de un cabello más sedoso sino que verdaderamente esto va a penetrar la cutícula de mi cabello y lo va a mejorar puede ser aceite de almendra varios aceites funcionan son muy nobles para el cabello ahora vean la cantidad si se ponen mucho pues se van a ver como sucias como que no se bañaron aunque también le van a estar dando un tratamiento al cabello o sea que si no salen de la casa pónganse mucho y luego se bañan y van a ver que bien les va a quedar ese cabello si vas a nadar o estás en natación o este tipo de actividades el cloro puede ser muy malo para el cabello ponte mucho de esos acondicionadores que no se enjuagan y hasta mezclalos un poquitito con aceite de oliva extra virgen o aceite de almendras o de jojoba el que tenga y te lo pones en todo tu cabello entonces el cloro va a pegarle antes a los tratamientos y va a ser muy difícil que te dañe el cabello también trata de usar la gorra yo sé que no es muy sexy pero esa gorra nos protege a que nuestro cabello no quede seco feo y como decimos destropajo tu alimentación es muy importante que comas proteína que comas verduras que comas frutas ahora si tu caída es fuera de lo normal y los tratamientos naturales no te están ayudando yo te recomiendo que vayas al dermatólogo porque va a tener algo especialmente para ti y si hay remedios no te laves el cabello todos los días porque ese aceitito natural del cuero cabelludo es muy bueno para el cabello más de lo que pensamos y nos hidrata y es un tratamiento natural y nos ayuda también al crecimiento y sobre todo paciencia si tu cabello está muy dañado y quieres tenerlo lindo ponte las pilas ponte a hacer todos estos tips ponte a hacer tus tratamientos pero sé riguroso en hacerlo y vas a ver muchísimos muchísimos cambios acuérdense que cuando queremos hacer algo nada más tenemos que hacerlo si estamos esperando campanitas palomitas en el cielo pues a veces esas palomitas pues como que no aparecen y tenemos que tener la voluntad para decir hoy voy a dar un paso hacia adelante quieres bajar de peso pues en vez de comerte una caja de galletas cómete una manzana dos manzanas no te gusta el deporte no te pongas a pensar ay que flojera ponte los tenis más viejos que tengas no necesitas más y vete a dar una vuelta por tu cuadra sube las escaleras baja las escaleras si estás en una relación que te hace daño no sigas sencillamente di por hoy el día de hoy no voy a amarrarme a este dolor aprende que toda esa energía que estás usando para destruirte por ejemplo con la comida o con el cigarro o con una relación nociva la puedes usar para ti para repactar con la vida para reinventarte porque tú tienes el valor y tienes la fuerza mucho más de lo que piensas tú eres un héroe tú estás aquí por una misión solo falta que lo recuerdes lo fuerte y lo valeroso que eres no hay nadie en este mundo que valga más la pena que tú ¿qué tal primer paso? es cosa de no pensarlo mucho de caminar hacia adelante y de pronto el universo conspirará a nuestro favor yo les mando este beso tan grande tan grande gracias por apoyarme por suscribirte a mi canal es la manera en que tú me dices que aprecias mi trabajo y yo lo único que quiero es servirles muchas gracias por estar conmigo buen camino gracias